Un gemelo de la Tierra. Descubren en exoplaneta cualidad única favorable para la vida ciencia. Una de las mayores ambiciones de la exploración espacial ha sido encontrar un planeta que reúna las condiciones mínimas para albergar vida. Candidatos no han faltado desde que los distintos telescopios, dispuestos para dicha tarea. Han descubierto, en los últimos años, una gran cantidad de exoplanetas, mundos que se encuentran fuera del sistema solar, que se asemejan al nuestro en cuanto a su masa y cercanía a su estrella. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de ellos ha presentado algo primordial para los expertos, inclinación sobre su eje de rotación. La buena noticia, que se ha dado a conocer hace pocos días, proviene del Instituto de Tecnología de Georgia, Estados Unidos. Según lo publicado por un equipo de científicos de esa casa de estudios en la revista Georgia Tech. Un exoplaneta descubierto en 2014 llamado Kepler-186f tiene la misma inclinación axial estable de la Tierra, 23 grados. Lo que permitiría la regularidad de las estaciones y la estabilidad de las condiciones climáticas. En 2014 los astrónomos habían logrado establecer que Kepler-186f, ubicado a 500 años luz de la Tierra, se encuentra en la zona habitable de su estrella, la enana roja Kepler-186 de la constelación del Cisne. Es decir, mantiene una distancia respecto de su Sol que le permite mantener una temperatura moderada. Factor esencial para que haya agua líquida en su superficie. Con este reciente hallazgo, aumentan las probabilidades de que ciertas zonas de su superficie conserven un clima benigno y tengan estaciones estables. Lo cual facilita el desarrollo de distintas especies de flora y fauna, aunque para confirmar esto último habrá que esperar nuevas investigaciones.